Por amor a Buenos Aires Sabe distinto el café, el pan, el agua y el viento Y es tan distinto el olor que a Buenos Aires le siento Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos Bienvenidos a un encuentro con nuestros artistas de la región El día viernes es un día especial por eso Porque nos permite conocer qué están haciendo nuestros artistas más cercanos Aquellos que están trazando un camino Aquellos que han comenzado a recorrerlo Y aquellos que han elegido la música, el arte de cantar los escenarios como una forma de vida En el caso de él viene del Valle de Río Negro Y desde así viene para cantarnos una vez más a este escenario Hoy como artista exclusivo En otra oportunidad acompañando a otro músico que también venía de decir Es prácticamente entre los artistas regionales casi invitado exclusivo de cada fiesta de la manzana Un evento que ya es tradicional No solamente en el Valle, sino a nivel nacional De hecho este año estuvo en la fiesta o en la cena de inauguración Viene de hace muy poquito de compartir escenario con Mario Álvarez Quiroga Estaba con Chiqui Pereira y con otros grandes Este año recorriendo las penias de Cosquín Y hoy presentando su nuevo trabajo discográfico aquí entre nosotros Al último bohemio Un homenaje, un tributo a un grande A Cacho Cataña Y esta noche vamos a tener un recorrido por un gran repertorio popular Con distintos estilos Pero seguramente con la particularidad que todos nos conocemos Y así lo recibimos con este aplauso a Leandro Rodríguez Y así lo recibimos con este aplauso a Leandro Rodríguez Y así lo recibimos con este aplauso a Leandro Rodríguez Y así lo recibimos con este aplauso a Leandro Rodríguez Y así lo recibimos con este aplauso a Leandro Rodríguez ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video